Pileta, lo cubre Pileta, la familia que anda siempre en motoneta. Lo cubre Pileta, lo cubre Pileta, la familia que anda siempre en motoneta. Está picante, papá, no prueben, no prueben que está picante la comida, no prueben. Vieja, le puso putapareo, ¿no ves que le baja la presión? Papá, le bajo la presión al viejo. ¿Te sientes bien, viejo? Te lo juro, viejo, que no le puse nada, viejo. Familia de porquería que tengo hace 40 años que se murió el don y nadie me preguntó nada, me tuve que acordar solo de la fecha porque me acordé de los tallarines y el don se murió hace 40 años. Y vos no te acordaste de la fecha que era hoy y que se murió el don. No, viejo, lo que puse es que envolví los menudos del pollo en el almanaque, viejo, fue eso. ¿Y qué pasa con los menudos del pollo? Los envolví con los almanaques. ¿Para qué? Los tiré, viejo. ¿Tiraste los menudos del pollo? Sí. ¿Tiraste los menudos del pollo? Bueno, me talé, tienen todo para todo afuera. Vamos a tirar la comida. No, viejo, viejo. Vamos a tirar la comida. ¿Qué son, mamalitas fortapá, nosotros que tiramos los menudos del pollo? Tranquilé, señor. ¿Qué le vamos a dar a la abuela, pobrecito angelita del cielo? ¿Qué le vamos a dar? Una leche. ¿Por qué tiran los menudos del pollo? Perdóname a los niños que vivimos en la opulencia total y no por siempre. Viejo, no te preocupes. ¿Qué le dices? 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 ¿Qué le dices a tocarlo? Vamos. Y para la familia, Carlos. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices, le dices de los menudos del pollo? No, señor. ¿Qué le dices de tocarlo? No, señor. ¿Qué le dices? Señora, a mí me encanta. ¿Qué le dices? ¿Dónde me dijo el pollo? ¿Dónde me dijo el pollo? ¿A barril, pobrecito? Venga al rescate de los menudos del pollo que se calla. Vale, prende, sentí se pieguete. Me agarra la pressión. No, no, por favor. La pressión, el cuore, viejo. Quiero un lugar para la nura. ¿Qué es el lugar para el nono? Vení a cabo, vente, corremos la puerta. ¿Ven? No, 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 no. Permiso, permiso. Los menores. Sí, señora, ahí está. Saludate a la nono, al nono, al nono, al nono, por su aniversario, nono, saludate. Ah, cómo no, sí, cómo no. Saludate al nono. Señor nono, discúlpeme que no lo saludé antes. Muchas felicidades, ¿eh? Así que usted saluda al nono porque cree que el nono es mujer. No, 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 saludate. Saluda a la nona porque piensa que el nono es mujer. No, por el aniversario. A la vez, si el nono es mujer es porque es un travesti de la Panamérica. ¡No, no digas eso! ¡Cómo no, señor! ¡Para la presión! 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 No le quise decir eso, señor! ¡Rapazón! ¡Rapazón! ¿Cómo le vas a decir eso a mi abuela? No le quise decir que era maricón. ¿Cómo le voy a decir eso? ¿Dijo maricón? ¡No, no, no! ¡Que no quise decir de revoleos! ¡No, papá, papá! ¡No quise decirlo como la mierda! Señor. ¿Qué pasa? Que Carlos no conoce al nono. ¡Claro, mentirio, señor! ¡En esta casa! ¡No, piquito! ¡Todo el mundo conoce al nono! ¡No! ¡Todo el mundo conoce al nono! ¡Viene de nuevo la familia, papá! ¡Yo quiero ser de la familia, señor! ¿Usted conoce el loquete de la nena? ¡No conoce al nono! ¡No, señor! ¡Vos! ¡Degenerada porquería que te andas revolcando por todo lo pasto por ahí con este degenerado! ¡No, efectivo! ¡Anda a buscarme la foto del nono! ¡Buscála, nena! ¡Vos! ¡Vas a conocer al nono porque te voy a matar! ¡Sí, cómo no, señor! ¡Vos, usted, hijo mío, venga, siéntese acá. El lugar es diseñado especialmente para el nono. ¿En el lugar del nono, padre? ¡Sí, parece! ¿Qué corresponde? ¡Vosté va a llevar adelante la morale y el civismo de la familia Cubrebileta! ¡Ah! ¡Señore, el nono! ¡Un aplauso! ¡Bravo, nono! ¡Nono! ¡Esta es el nono! ¡Felicidades, el nono! ¡Nono, que... ¡Lonfiteo! ¡Chopurrante, el niñicho! ¡Chopurrante, el niñicho! ¡No, Peco! ¡Por qué está conmigo! ¡Pico! ¡Por qué pensé que estaban todos! ¡Vamos a comer todo junto en familia! ¡Le pongo la servicietta al nono! ¡Al marxal! ¡A comer! ¡Cámen, faele, yo cuadro, esto roncini porcarguete! ¿Usted quiere estar con la nina? ¿Usted quiere estar con la nina? ¡Vaya a hacer el pato de honor! Bueno, cómo no, señor, estoy dispuesto. ¿El pato de honor? Sí, yo quiero entrar en la familia. Sí, dale un beso al nono. ¿Cómo? ¿Quiere dé un beso al nono? ¿Al nono? Pero es un... Beso al nono. ¡No, no, no! ¡Besad! ¡No, no, no! ¡Es un honor! Es un honor, le voy a dar un beso al nono. No, 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 no. Estoy muy contento de que usted esté aquí. ¡Ay, déjame un beso a la boca! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me habéis equivocado, señor! ¡No, no, no! ¡La chura! ¡Me arranco la zoneta! ¡No, viejera! ¡Me arranco la zoneta! ¡Por favor! ¡Porquería! ¡No, no! ¡Porquería que soy! ¡No, no, papá! ¡Porquería que soy! ¡Porquería que soy! ¡No me veía bien dónde apuntaba, señor! ¡Fue por eso! ¿Cómo le va a dar un beso en la boca al nono? ¡En la mejquilla! Agárralo así de la mejquichita y decirle no, 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 no. ¡Dale un beso! Señor, voy de nuevo, ¿eh? ¡Le saludo de nuevo! ¡Ahí está! ¡Saluda! ¡Con cariño, con cariño! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me enganché, me enganché! ¡Ay, por favor! ¡Ay, ay, me enganché! ¡No pasó nada! ¡Me enganché, señor! ¡No, no pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Voy de nuevo! ¡No! ¡La tercera es la vencida, señor! ¡Voy de nuevo! ¡No, no va de nuevo! ¿Por qué? ¿Cómo no? Porque el nono te rechazó. ¿Quieres que te diga una cosa? ¡No, preu de nuevo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No me lo voy! ¡Yeah, mày! ¡Oh, di addorante! ¡Hey, ay! Stop, esto, esto! ¡Porqué es mi sonora! Siempre hago quirobbo. ¿Qué pasa con un capuzotto? Tengo que tener una paciencia terrible. Es una familia que no sabe lo que es la penuria. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Por qué el abuelo es negro? ¿Dónde? Era negro. ¿Dónde conociste el abuelo? En Gustoc. ¿Dónde? ¡En Gustoc! Estaban tocando con este muchacho... ¡Chananá! La canzoleta. Mientras tanto... Andaba roboreando la pinchurina por todo el campo... Con el comisionero de la paz, paz, hermano... Y te trincava cuando podía. No te salvaba ni Joan Baez. Basura. Joan Baez le dio? ¡También le dio a Joan Baez! ¿Qué porquería? ¡La cantrillo, eh! ¡Un ciriso! Abuela, voy a ver si el gato está afuera... ...porque me parece que lo agarro una a otra. ¡Eh, vía, vía! ¡Hijo de una burroquería! Me hacé a trabajar como una burra durante 34 años... ...entro grande de porquería. ¡El ciricho! ¿Para qué fai? ¡Me postre! ¡O duro! ¡Lo cubre Mileta! ¡Lo cubre Mileta! ¡Lo cubre Mileta! ¡La familia gana siempre en Motoneta! ¡Señora! ¡Esta! ¡2! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! Gracias.